bienvenidos bienvenidos a este nuevo webinar de marketing en este caso lo que vamos a dar es de las claves para potenciar la imagen profesional en cada uno de los momentos que tenemos contacto con cada uno de los potenciales consumidores a los cuales van a tratar de resolver sus necesidades en materia de seguridad electrónica adelante en el día de hoy bueno por mi parte mi nombre es digo miguel trabajo en el departamento de marketing de x28 y me acompaña está conmigo un virtuoso del marketing el licenciado leandro laino también apodado la torre porque siempre está en todo lo que tiene que ver con tanto el marketing táctico con el marketing operativo es decir abarca cada uno de los aspectos que corresponden al marketing y que seguramente nos va a estar viviendo su experiencia trabajando hombro a hombro y codo a codo con cada uno de los instaladores a lo largo y a lo ancho del país adelante bueno muchas gracias vamos a arrancar buenas tardes a todos y gracias por por estado para leo lo que vamos a hacer vamos a arrancar en primer lugar con una frase siempre tenemos una frase que ancla el concepto que tiene que ver con el webinar en este caso es una remanida frase que se originó allá por principios del 1900 a partir del escritor inglés oscar wilde que decía que no hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión y que después replicó uno de los principales referentes del marketing de este siglo el famoso tori matori que trabajó muy codo a codo con nishikawa y que si podemos ver se incluye una imagen que está a la izquierda en la parte de abajo de la pantalla que es la imagen que se veía desde su oficina donde llevaba a cabo su labor diaria y que todos los días recibía a aquellas personas a las cuales iba a aconsejar y les hacía mirar ese paisaje y ese paisaje de la primera impresión que causaba porque porque de fondo lo que tenía era el monte fushi es un conocido monte que está alrededor de 140 kilómetros de la de tokyo la capital de japón y donde se puede apreciar a fines de marzo principios del mes de abril los cerezos en flor los cerezos japoneses y ese monte tan emblemático que es el punto más alto de todo japón y de esa manera lo que hacía es causar esa primera muy buena impresión y empezaba ya la reunión con sus prospectos de una manera muy positiva arrancando ya en un escalón más arriba entonces volvamos a la frase que va a anclar de alguna manera todo lo que vamos a exponer en el día de hoy que no hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión adelante porque hablamos de la imagen profesional del vendedor porque lo que tenemos que hacer es trabajar en todos aquellos aspectos que van directamente en las ventas de un asesor profesional de seguridad y principalmente uno de los aspectos que más influye y que a veces descuidamos es nuestra propia imagen porque porque los clientes habitualmente lo primero que compran esta imagen del vendedor y luego una vez que compraron y empezaron a establecer una relación de confianza con cada uno de esos prospectos empezamos a explicarle los productos y todas las bondades que tienen nuestros productos y así también todos los beneficios que tiene el servicio monitoreo pero lo primero que ven el primer aspecto el primer la primera imagen que se llevan es la imagen de aquella persona que los va a asesorar y si esa imagen es buena y si esa imagen es congruente ya es como la ventana que veíamos de tori matori la ventana que lo que hace es plantea un escalón de inicio muy bueno para después empezar a construir sobre ese basamento sobre ese fundamento que es sólido y que es fuerte de esa manera logramos empezar a proyectar una imagen ganadora que sabemos que sí o sí va a impactar sobre nuestras probabilidades de venta y porque una buena imagen personal aumenta las ventas porque da un juego que es el juego de la percepción donde de alguna manera lo que está haciendo nuestro prospecto la persona a la que estamos ofreciéndole el servicio de monitoreo lo que hace es me empieza a medir cuál va a ser nuestra respuesta frente a los requerimientos de la instalación frente al servicio post venta a partir de la imagen que empezamos a proyectar si nos ve serios si nos ve que llegamos a la cita en el horario que habíamos pautado si llegamos arreglados si lo que hacemos es proyectamos una imagen que sea sólida una imagen sea fuerte que va a ser la persona es de forma perceptiva tomar esos aspectos y proyectarlo en el futuro y decir bueno si fue serio si cumplió lo que va a ser después no va a cumplir la instalación me va a cumplir con los productos y los servicios que me está prometiendo va a ser que la promesa de la marca después se cumpla porque ya se arraigó en estos consumidores el grupo de consumidores la seriedad que le está proyectando ese asesor de seguridad porque porque los pequeños detalles marcan la diferencia y te hacen sentir más seguro vamos a un ejemplo por ejemplo nosotros damos que seminarios damos charlas a lo largo de todo el país y habitualmente cuando terminan esas charlas hablamos con algunos instaladores instaladores nos vuelcan su experiencia y uno nos decía que nos dijo no no me nombren pero sabes que hago habitualmente antes de ir a la cita antes de la cita lo que hago es plancho toda mi ropa la dejo impecable planteo que me voy a poner me voy a poner una chomba me voy a poner una chomba que implique la marca me voy a poner la gorra que tiene la marca me voy a poner los elementos que acompañan el maletín del vendedor los proyectos y también sabes que hago me perfumo me preparo el aspecto y me dejo el pelo bien bien cortadito y hasta incluso a veces hasta me plancho el pelo para que para emprolijarme de esa manera potenciar mi imagen y pensar de alguna manera no que hago yo sino que es lo que la otra parte recibe si la otra parte recibe ese aspecto impoluto ese aspecto perfecto para presentarme frente a los proyectos lo que voy a lograr es lograr un empezar a trabajar lo que llamamos los puentes de relación a través de una relación con la otra parte generar puentes de confianza que nos van a permitir de alguna manera empezar a trabajar ese círculo de confianza que tenemos que cerrar para hacer una venta y el primer eslabón de ese círculo de confianza es nuestra imagen profesional como asesor de seguridad que va desde el trabajo de cada uno de los mínimos detalles que va a percibir la otra parte cuando nos juntemos con ellos y este aspecto nos lleva a lo que llamamos los seis pilares de la imagen personal que básicamente son seis patas que si las trabajamos en conjunto y si las visualizamos y día a día le ponemos más empeño en el desarrollo lo que vamos a lograr es un cada vez un nivel más superlativo de imagen que nos va a impactar positivamente en las probabilidades de cierre de oportunidades de venta estos seis pilares están compuestos por en primer lugar el concepto autoestima esto lo vimos en otro webinar que estaba vinculado con la autoestima la motivación que es que nosotros lo queremos hacer cuando arrancamos la jornada y empezamos a encarar las distintas oportunidades de venta que vamos a llevar a cabo tenemos que estar confiados tenemos que estar positivos respecto a nuestro a nuestro vista de la seguridad y de lo que vamos a brindarle a un tercero cuando lo vamos a visitar es decir lo que llamamos que darnos a nosotros mismos es decir tenemos que estar en un nivel de motivación lo suficientemente alto para que después sea contagioso y se transmita en el momento en el cual nos empezamos a vincular con cada una de las personas que quieren protegerse en segundo lugar obviamente la autoestima realimenta con el segundo pilar que es la confianza es decir tenemos que inspirar la otra parte ya a través de nuestra imagen que tenemos la solución a su necesidad de seguridad que tenemos aquello que está necesitando y que de alguna manera le vamos a encontrar la respuesta a todos los requerimientos que esa persona ese grupo de personas plantean para proteger su casa para proteger su negocio para su empresa esto a su vez se condice en el tercer pilar que es el pilar del liderazgo nosotros como asesores de seguridad estamos estamos en relación equidistante con los prospectos sino que somos especialistas en el tema entonces no hay una relación igualitaria somos los que sabemos de materia de seguridad y tenemos que mostrarlo a través de que a través de un liderazgo de asesoramiento en la forma de resolver todas las necesidades y en la forma de asegurar tanto un producto como un servicio de excelencia como es el servicio monitoreo esto a su vez para alimentar con el cuarto pilar que es el éxito profesional el éxito profesional está vinculado en la trayectoria con todos los años que estamos desarrollando las actividades en los mercados en los que nos movemos y que nos permiten nosotros mostrar evidencia práctica evidencia y hechos de instalaciones y de referidos que lo que hacen es avalan nuestro nivel de profesionalismo a su vez tenemos condimentarlo con el quinto pilar que se inspirar la personalidad es decir trabajar características en nosotros y tratar de enaltecer aquellas cualidades que nos hacen diferenciarnos del resto de los profesionales del sector y que esa manera nos van a permitir marcar la diferencia que es lo que siempre buscamos de punto de vista marketing y en sexto lugar y no menos importante el concepto del contacto visual cuando estemos con cada uno de nuestros aspectos tenemos que estar mirando los ojos porque porque de esa manera acortamos distancia de esa manera nos conectamos con la otra parte y seguimos trabajando en tejer esas relaciones entender esos puentes que nos van a llevar a armar un círculo de confianza que en definitiva lo que va a hacer es va a potenciar nuestras ventas va a potenciar nuestros resultados mensuales porque vamos a estar estableciendo esos vínculos que se van a cerrar de esa manera de una forma muy fuerte y potente por eso esto nos lleva el concepto del gran impacto que tiene la imagen profesional que hemos venido trabajando a lo largo de webinar y que nos dice que el 93% del impacto se provoca a través de la comunicación no verbal vuelvo a leer el 93% del impacto que nosotros podemos generar la contraparte en el interesado o en los interesados es a través de todo lo normal que está en juego desde que llegamos a la casa o el lugar a proteger lo normal está compuesto por el logotipo de la compañía por la vestimenta que llevamos que si tiene nuestra marca nos va a permitir reforzar lo que estamos diciendo con la apariencia del lenguaje corporal si es un lenguaje positivo si es una apariencia de una desea ordenada bien peinado bien presentado eso nos va a permitir potenciarnos con el punto de venta si la persona no la visitamos en la casa sino que la persona viene a nuestro local como está nuestro local es decir si nuestro local está prolijo estamos transmitiendo que nuestras instalaciones van a ser prolijas que todo lo que tenga contacto con nosotros en distintos puntos de contacto van a ser prolijos y ordenados el vehículo de trabajo si nuestro vehículo de trabajo lo usamos para visitar y llevar a cabo las citas que está en buen estado está cuidado con el ploteo adecuado todo eso le va a transmitir cosas mucha comunicación no verbal que va a ser percibida por otra parte que va a ser valorada y que va a permitir la otra parte empezar a formarse esa imagen de profesionales seguridad los materiales de trabajo cuando nos sentamos y empezamos a mostrar la guía visual los proyectos que el guía visual esté en buen estado que los proyectos estén en perfectas condiciones que sean los últimos proyectos todo eso ayuda a la construcción de la comunicación no verbal que sabemos que tiene un gran impacto también la imagen de servicios y si nosotros estamos siempre viniendo servicio siempre escuchando los requerimientos de otra parte y dándole las respuestas que corresponden lo que vamos a hacer es le vamos a ir transmitiendo que frente a cualquier requerimiento que le surja en esa cita o en tercera cita vamos a estar siempre dispuestos para darle la solución que corresponda entonces no perdamos de vista este aspecto que es la comunicación no verbal y el impacto que tiene en el momento de construir ese círculo de confianza en cada una de las oportunidades que manejamos y esto nos lleva a un soporte fundamental para la tarea que estamos analizando que es la tarea de aumentar todo lo que tiene que ver con la imagen de un buen profesional de seguridad que es el manual de marca el manual de marca es un elemento que es fundamental porque porque trae el concepto de único el concepto de único es el concepto que está arraigado en todo lo que contiene el manual de marca y que se compone por cinco palabras que nos van a permitir potenciar y lograr un nivel superlativo como asesor de seguridad el primero de ellos es la u de uniforma que hay en el manual de marca la forma en la cual se debe utilizar la marca y cómo debe aplicarse en cada uno de los elementos que nos rodean y si se aplican de la misma forma con las mismas tipografías con los mismos logotipos con los mismos colores y de la forma que lo indica el manual lo que nos va a permitir es que impactemos a él o los interesados con un mismo formato y de esa manera trabajemos en la comunicación global el impacto de que todo está ordenado y que todo está organizado de esa manera empezamos a trabajar esa percepción del otro lado de asesores de seguridad profesionales además la ene normaliza nos permite de una manera trabajar la presentación de la marca en todos los elementos de soporte que le vamos a mostrar a la persona a las personas que nos contactemos en tercer lugar identifica que hacemos identifica nos identifica con nuestra empresa y de esa manera nos da todo el respaldo y la trayectoria que tiene la empresa la asocia con nosotros en el punto de contacto con él o los consumidores también la sede comunica como les decía comunica todos los aspectos no verbales que sabemos que tiene un gran impacto en la construcción de lo que es la imagen de un instalador profesional de seguridad y finalmente la voz que organiza es decir permite una gestión ordenada es todo lo que tiene que ver con la marca y el impacto de la marca en cada uno de los momentos y porque es muy importante una marca porque básicamente trabaja los dos niveles de relación que podemos armar con otra persona para construir estos lazos o estos fuentes trabaja el nivel consciente en todos los aspectos en los cuáles está plasmado de forma material y todo el nivel inconsciente a través de que a través de ir de a poco perdiendo estos conceptos el concepto de uniformidad de normalización de identificación de comunicación y de organización en cada uno de sus aspectos este manual de marca se encuentra disponible en la web agentes x 28 puntocom que imagino que los presentes tienen usuario y contraseña si no lo tienen se puede solicitar esa página está disponible para descargarlo es un activo bastante pesado en cuanto a su contenido pero es muy importante que lo relean y que lo vean porque dentro de ese manual de marca van a encontrar entre muchos otros temas algunos temas que son trascendentales para que para obtener mayor nivel profesional de esta tarea y para esta manera potenciar todo lo que les decía del impacto que puede llegar a tener sobre nuestra imagen profesional están los logotipos de la marca y sus aplicaciones en las distintas situaciones que se pueden plantear están los slogans y los taglines de la marca que nos permiten de esa manera sumarle más conceptos y más contenido a la marca en sí la jerarquía de nuestras marcas y las marcas relacionadas es decir cómo impacta el pxh en la marca como impacta formación ps en la marca y cada una de las marcas que tenemos en el desarrollo de nuestra tarea está establecido y está parametrizado cómo nos permite una manera apalancar nuestros conceptos para lograr un mejor resultado también están los elementos de estilo es decir qué tipo de tipografía vamos a utilizar o cuáles se recomiendan y para qué situación es decir cuando queremos transmitir calidez cuando queremos transmitir seriedad y cuáles son las tipografías que mejor se adecúan a los casos asimismo se ejemplifica cómo aplicarlo en la publicidad y en la papelería que está en nuestro local como les decía también suma el concepto de único que buscamos con el manual de marca hay un apartado muy importante respecto a cómo plantear la presencia de la marca de esta marca en el punto de venta y cómo plantearlo la mejor manera para que para que potencia la posibilidad de obtener mayor cantidad de oportunidades y poder cerrar más oportunidades y obtener más instalaciones de cuentas de monitoreo y finalmente hay un apartado muy importante también que tiene todas las herramientas para vender cuáles son las herramientas que nos permiten a nosotros asirnos de esas herramientas y potenciar aún más los resultados que podemos obtener entonces es muy recomendable que aquel que busca potenciar su imagen como asesor de seguridad electrónica tenga este manual de marca lo lea a conciencia y lo tenga siempre como el libro de referencia a partir del cual puedes seguir trabajando su imagen profesional para ello que también tenemos que ver es cómo podemos en la práctica apalancar esto con algunos factores claves que nos van a permitir trabajar para poder seguir potenciando nuestras ventas le cedo la palabra al licenciado Laino la torre Laino para que siga con ese aspecto adelante Leo bueno gracias Diego bueno buenas tardes a todos nuevamente gracias como le decimos siempre por estar presentes nos motiva que estén siempre ahí del otro lado la mayoría las grandes acciones de marketing que nosotros hacemos siempre trabajando en ustedes y pensando en ustedes así que para nosotros es un placer que estén acá escuchándonos bueno avanzando un poco con todo lo que nos fue planteando Diego seguramente algunos conceptos volvamos porque hay algunas cosas también para esplayarse más lo que vamos a ver es hablábamos de la importancia que tiene esto de nuestra presentación estamos vendiendo productos y servicios el proceso de decisión de alguien que nos compra un sistema de seguridad conlleva una serie de pasos no es lo mismo que por dar cualquier ejemplo quiero comprar un kilo de zanahoria voy a la verdurería agarro el kilo de zanahoria y me voy es como una decisión más rápida esto conlleva diferentes pasos entonces es fundamental la presentación y cuáles son los tres puntos claves a trabajar para poder potenciar nuestras ventas y poder cerrar más oportunidades el punto de venta la imagen personal esto que recién comentaba Diego y los materiales comerciales folletería y demás vamos a empezar con el punto de venta los que no tienen local sabemos que muchos trabajan sin local quédense igual a escuchar esta parte porque tiene cosas interesantes también para el que no tenga local cuando hablamos de local también puede ser una oficina o algún lugar en donde recibamos aquellas oportunidades de venta que no sea yendo al domicilio y para poder trabajar el punto de venta vamos a trabajar con un concepto de marketing que es la matriz de visibilidad que lo que busca es la experiencia completa que va a tener ese potencial cliente en el momento que toma visualización ya con nuestro local y que dice la matriz de visibilidad que el local el punto de venta se divide en tres partes la primera es la identificación es decir que es lo que comienza fuera del local ahora lo vamos a ver cada punto que lo que vamos a ver ahí es esto de cómo identificar nuestro local y cómo podemos atraer digamos al que mira nuestro local que atraerlo a que se interese y quiera entrar el segundo es la persuasión es decir qué ocurre dentro del punto de venta y vamos a ver qué significa persuadir y qué herramientas hay para persuadir y por último el tema de la decisión bueno ya nos identificó ingresó al local y demás llega el momento de la decisión final cuando nosotros tenemos que realizar la venta o por lo menos lograr la cita para ir a la casa entonces vamos a ver cada uno de los puntos qué materiales tenemos y cómo los trabajamos avanzamos bueno el primer punto decíamos que era esto de la identificación que comienza fuera del local y el objetivo central de cuando uno identifica un local es esto de poder atraer al cliente lo que buscamos acá es que este primer impacto como decíamos en la primera frase sea fundamental entonces el objetivo siempre es comunicar claro y simple es decir con cada cosa que nosotros hacemos fuera del local comunicarlo de forma clara y simple buscando generar interés es decir nos tenemos que poner el lugar de el que mira nuestro local qué es lo que está buscando muchas veces caemos en muchos conceptos técnicos y demás y a veces con unas simples palabras como por ejemplo con nuestro eslogan viví tranquilo eso es un poco lo que queremos comunicar es decir lo que el cliente está pensando bueno si yo entro este local lo que ellos me van a resolver es la necesidad de que yo pueda tener protegida a mi familia a mi casa a mi vehículo que pueda tener cámaras de seguridad para ver que cuando dejo a mi por dar un ejemplo a mi hija con la niñera yo poder verla lo que sea pero lo que buscan no son conceptos técnicos y en eso tenemos que ser creativos a la hora de comunicar el éxito de la identificación del local afuera depende de tres condiciones uno llamar la atención otro es esto de provocar deseo de che a ver que quiero averiguar a ver qué hay adentro cómo me atienden y demás y la última es algunas cosas que motiven la compra es decir invitando a que ingrese ese potencial cliente acordémonos que cuando nosotros hablamos de vender lo que buscamos más que una venta es generar un cliente donde está la diferencia de esto que estoy diciendo generar una venta habla mucho de la transacción vino le vendí cobré y terminó la relación lo que nosotros buscamos con todo esto que estamos diciendo a lo largo del webinar es generar un cliente que es a largo plazo por eso le decimos lo separamos de la venta y créanme que logrando una buena experiencia desde que identifica al local hasta que entra al local hasta que lo atendimos ahora vamos a ver los otros puntos vamos a lograr eso un cliente a largo plazo que nos va a volver a comprar que nos va a recomendar bueno ya lo vimos en otros webinar eso no vamos a andar en eso pero lo vamos a lograr con una buena experiencia desde el primer impacto qué materiales tiene x28 para poder trabajar en conjunto con ustedes para la identificación del local marquesinas cartel columna en aquellos lugares del país donde esté permitido el cartel columna ploteos de vidriera como estos que vemos acá que son de simple colocación a los que les gusta colocar y también eso comunica bastante marcianas con logotipo cuando tenemos el local cerrado banderas fly banner que son los banners esos que se mueven con el viento o sea tenemos varios elementos que según el local según la ubicación de su local pueden ser interesantes para poder identificarlo Pasando al segundo punto hablamos de la persuasión la persuasión es lo que ocurre dentro del punto de venta muchas veces es visto como una palabra o como sinónimo de manipulación no tiene nada que ver la persuasión con la manipulación el objetivo de la persuasión es esto de convencer al cliente pero esto de generar deseo como que el cliente nos vea como la mejor opción y siempre es con realidades por eso hablamos de persuasión y no de manipulación siempre tratar de convencerlo pero con cosas que sabemos que vamos a cumplir a ver ya logramos identificó el local se interesó causamos interés bueno logramos que entre primero objetivo adentro lo que tenemos que trabajar ahora es diferentes elementos y materiales como por ejemplo acá colocamos un exhibidor de productos buscando que ni bien entre el cliente vea cosas que sean interesantes para él y acá es muy importante la posición donde colocamos esos elementos la prolijidad que están colocados esos elementos no siempre ni bien entra un cliente al local lo atendemos quizás estamos atendiendo y lo tiene que esperar y el cliente empieza a mirar empieza a ver bueno por eso es muy importante que los elementos estén de forma prolija que comuniquen de forma clara y que le transmitamos ya lo que nosotros vendemos nosotros vendemos como hablábamos como decía antes Diego vendemos tranquilidad vendemos seguridad vendemos servicio vendemos profesionalismo en el servicio entonces cuando ese cliente está esperando que los que lo atiendan cuando él ve el local se tiene que encontrar con eso con transmitirle toda esa tranquilidad esa seguridad ese profesionalismo que no dudo que todos lo seamos pero a veces como que esperamos hablar con el cliente para eso y no nos olvidemos que la venta empieza antes de que nosotros tengamos contacto con él ¿qué materiales tenemos? los banners exhibidores de productos como este que vemos acá algunos pueden ser funcionales que tenemos los productos funcionando ahora vamos a hablar de eso un poco también lonas publicitarias las lonas que se cuelgan todo esto está en Club 28 se pueden trabajar con videos institucionales para el que tiene un monitor para poder pasar los videos nosotros desde marketing le podemos pasar videos que tenemos hechos de de las diferentes unidades de negocios así que después al final le vamos a dejar nuestros datos y y los podemos asesorar con eso no nos olvidemos que nosotros contamos con eh una persona encargada de lo que se llama try marketing que es todo esto que estamos hablando el punto de venta ploteo de vehiculares y muchas cosas más los materiales gráficos y demás nos pueden pedir asesoramiento para que lo ayudemos con esto también pero bueno es importante que entendamos cómo se compone digamos eh esto de cuando uno entra un local cuando uno eh lo ve de afuera cuando uno va al mostrador bueno vamos a trabajarlo así por partes pasamos al último paso dentro del punto de venta que es esto de la decisión bueno captamos el interés el cliente entró con materiales que nosotros colocamos de forma profesional se interesó con lo que vendíamos pero bueno llega el momento de la verdad nos quiere escuchar quiere que le contemos como decíamos antes es una eh nuestro el proceso de venta de un sistema de seguridad electrónica conlleva mucha explicación por qué por por el simple hecho de que nosotros como agente instaladores sabemos muchísimo y el que está el usuario final está acá abajo porque no 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 conoce lo único que tiene es una necesidad puntual o quiero proteger mi vehículo o quiero proteger a mi familia pero técnicamente no sabe así que nos tenemos que tomar el tiempo muchas muchas cosas de estas seguro que ustedes lo hacen todos los días y hasta la conoce mucho mejor que yo pero está bueno reforzarla y siempre con que se lleven algunas de las cosas que vamos comentando ya es muy valioso el objetivo en la decisión es decir que acá lo graficamos en el mostrador para poner para ponernos un gráfico en la cabeza es concretar la venta cerrar la venta o por lo menos cerrar en un caso de de tener que ir a visitar una una casa para poder presupuestar bueno cerrar esa primer cita y para esto es muy importante trabajar correctamente los materiales de cierre que son todo lo que tiene que ver con la bolletería guía visual y demás porque bien bien administrados esos materiales contribuyen a la decisión final luego vamos a hablar va a haber un bloquecito de los materiales gráficos así que no me esplayo mucho por acá pero algo muy importante es que cuando el cliente se acerca al mostrador y lo empezamos a atender algo fundamental es que primero lo escuchemos es importantísimo en un cierre de venta o cuando comenzamos acá la venta de poder escucharlo y poder entender bien la necesidad que tiene todos los clientes no son iguales lo sabemos y a no todos los clientes le ofrecemos lo mismo pero vieron que a veces tenemos esa mania de querer atenderlo rápido empezar a hablar nosotros hay una frase que dice que la naturaleza sabia que nos dio dos oídos y una boca porque lo que nos dicen es que en la venta tenemos que escuchar más y hablar menos eso es importante entonces por eso digo que para poder aportarle valor a ese cliente que es aportarle valor poder resolver la necesidad que tiene y siempre darle algo más con pequeños detalles que es lo que trabajamos siempre en los detalles entonces lo que primero tenemos que hacer es escuchar bien la necesidad que tiene decodificarla si no entendemos repreguntarle ahondar algunas cosas más y cuando ya sabemos lo que quiere ahí sí trabajar con los materiales gráficos que tenemos tenemos folletería banner de mesa podemos trabajar con packaging podemos mostrar productos tenemos una guía visual ahora ya les di que ahora vamos a hablar un poco más de de todos los materiales gráficos que tenemos porque tienen una importancia grande en nuestro en nuestro mercado bien ya trabajamos los puntos de venta y para finalizar esto que es muy importante que es el concepto de LOA no de LOA Sabatini es LOA con B corta que es algo muy importante es que los elementos tienen que estar limpios ordenados visibles y actualizados digo novedad pero bueno nunca está de más comentarlo a veces nos come la operativa vamos corriendo cosas del lugar acomodamos nos traen algo lo agregamos vamos tapando esto tomémonos un tiempo todos los días de volver hagamos una estrategia de punto de venta pensemos como para nosotros es la mejor forma de colocar los productos y todos los días tomémonos unos minutos como le digo siempre yo sé que ustedes son todo en la empresa venden cobran administran e instalan yo no entiendo eso pero esto es súper importante para esto que hablábamos del primer impacto así que trabajemos mucho y es importante también que estén actualizados a veces por tener muchas cosas queremos poner un banner igual al otro lo ponemos dos veces la realidad es que a veces lo simple comunica más así que eso también es importante finalizando con los puntos de venta pasamos a la imagen personal esto que hablaba bastante Diego y nos quedamos con esta frase vos sos tu empresa o sea lo que vos mostrás en una primera impresión es lo que proyecta el cliente de la empresa del trabajo terminado y demás por eso esto es tan importante como decía Diego voy a anclar de vuelta este concepto que no me parece menor el 93% de la comunicación no tiene palabras es increíble y a veces como vendedores yo digo siempre yo si bien soy el palo del marketing siempre considero que estamos vendiendo estamos vendiendo una idea o lo que sea siempre estamos vendiendo pero el 93% de digamos de la comunicación no tiene palabras es un número altísimo y el 55% del impacto que tenemos como vendedores tiene mucho que ver con el arreglo y con la vestimenta por eso esto también es súper importante decimos que la identificación de la marca es también importantísimo es un elemento de diferenciación si es un elemento de diferenciación es un elemento también de seguridad para el cliente tener el el logo de la marca y una marca con con prestigio con trayectoria no está bueno que lo diga yo pero todos sabemos que es así el logo de la marca de la vestimenta y cómo estamos y demás demuestra una imagen profesional eso es también súper importante y la actitud positiva esto que también ya lo hemos hablado en otros webinars de que trabajamos de motivación y trabajamos mucho con la actitud la actitud positiva también va a mostrar liderazgo va a mostrar confianza y si cumplimos todo esto o sea la imagen personal hace dos cosas o te potencia la venta o te la paraliza por eso es tan importante esto de la imagen personal y lo que logramos si realizamos todo esto si nos identificamos con la marca si somos prolijos si tenemos una sonrisa y actitud positiva logramos generar cuatro pilares que estos cuatro pilares son la confianza la credibilidad la calidad y el profesionalismo si logramos esas cuatro cosas con la imagen profesional créanme que estamos mucho más cerca de lograr la venta y cuando hablamos de la imagen también nos referimos al ploteo vehicular que esto por eso está la imagen del ploteo vehicular y le voy a dar un tip un tip de venta que a ver si bien esto no es una ciencia todos los clientes son distintos no podemos decir che anda por acá decile esto que vas a vender seguro porque eso sabemos que no es real sabemos que en la calle hay un montón de cosas que suceden y cambios pero si hay tips y cada vez como va avanzando la tecnología estos tips están cada vez más digamos avalados por la ciencia se está trabajando mucho en lo que es neuroventas lo que hace es estudiar el cerebro estudia el cerebro hace ejemplos estudia el cerebro del vendedor el cerebro del cliente bueno y todos estos datos que hablábamos de que el 93% de la comunicación es sin palabra son datos sacados extraídos de la neuroventa entonces otro de los datos que dicen la neuroventa es que antes lo comentaba Diego esto del contacto visual es muy importante que cuando el cliente se nos acerca lo primero que tenemos que hacer es mirarlo a los ojos vieron que uno tiende uno vende buenos productos tiene un lindo exhibidor de productos en el local y lo quiere mostrar y uno tiende a de golpe ir al producto ir a mostrarle eso nos pasa a todos pero algo muy importante es primero mirarlo a los ojos saludarlo tener ese contacto visual escuchar como decíamos antes y luego ir hacia la parte del producto o servicio que queremos mostrar es un tip fundamental y nos va a ayudar también a poder cerrar más oportunidades son como le decía antes como le decía antes diferentes tips que bueno pudiendo lograr hacer todos y generando un hábito de todo eso nos va a ayudar más al cierre de oportunidades bien continuamos bueno el tercero de los puntos que hablábamos de esto cuando hablábamos de imagen personal es esto de los materiales comerciales y sabemos que contribuyen poderosamente a la toma de decisiones de compra pero tenemos que saber utilizarlo como todo es fundamental que sepamos cuándo sacar un material comercial cuándo sacar otro si guardamos alguno y después lo mostramos y lo o sea todo es muy importante pero antes de eso tenemos que saber por eso escuchar lo que quiere el cliente y en base a eso sacamos las cartas que tenemos que jugar porque es tan importante porque es una carta de presentación un folleto bien explicado prolijo y demás nos lleva a que el cliente también entienda más cuanto más se entiende más posibilidades de venta tenemos cuanto menos se entiende más se le mezclan las cosas y demás eso nos aleja por eso una de las cosas que hacen es esto de estimular la venta si logramos que se nos acerque estimulamos la venta si sacamos mal los materiales o explicamos mal o lo que sea nos alejamos de la venta por eso es tan importante y en esto me detengo un segundo que esto que hablábamos de que el cliente y más en nuestro mercado necesita que lo acompañemos y lo ayudemos necesita que lo ayudemos hay ustedes imagino que deben tener más paciencia que yo para esto y saben que lo que digo es así que hay que tener muchas veces paciencia y algo muy importante para que nos entienda es el lenguaje que utilizamos por ejemplo un material comercial es un presupuestador de los que nosotros tenemos que seguramente muchos presupuestan desde ahí cuando uno realiza un presupuesto para poder estimular la venta es importantísimo que no hablemos con un lenguaje técnico sino que hablemos con un lenguaje coloquial es decir por qué vino esta persona cuál es la necesidad que tiene y no sé un ejemplo y mira le robaron al vecino y la verdad que yo estoy preocupado por mi familia tengo dos hijos vivo con mi mujer estoy muy preocupado bueno en realidad lo que nos está diciendo es que esa persona lo que busca básicamente lo que decimos siempre nosotros vivir tranquilo dormir tranquilo y estar protegido puede ser con un servicio de monitoreo bueno eso lo sabrán ustedes a la hora de ajustar el speech de venta pero la realidad es que no busca ciertos elementos lógicamente los elementos de un sistema de alarma son el medio para poder lograr eso y no digo que no pongamos los elementos que incluyen nuestro sistema de alarma pero eso lo tenemos que poner en un lenguaje bien coloquial para que lo entienda porque además cuanto más datos le damos en un presupuesto de tal producto tiene tales características y demás más fácil es la comparación para ellos hoy en día te metes a internet buscas pin pum vale tanto lo encontrás enseguida y la realidad es que ustedes venden mucho más que un producto suelto ustedes venden le están vendiendo todo eso llave en mano para que vivas tranquilo o sea y pónganse luego en el presupuesto mira con estos productos vas a dormir tranquilo que es lo que está buscando esa persona por eso es muy importante el tema también del presupuesto podemos hacer un webinar de que hable solamente de los presupuestos más adelante también otra de las cosas que colocamos también en los en los folletos y demás son los datos de contacto nunca se olviden de colocar sus datos de contacto nosotros generalmente dejamos un espacio para que ustedes coloquen los datos de contacto ayudan a captar la atención no es lo mismo hablar en el aire y demás que mostrarle algo por ejemplo la guía visual esta es una guía visual donde ustedes muestran simulan una casa y muestran dónde va cada producto ahí ya se lo imagina no es lo mismo decirlo que estar mostrándole los clientes aman los gráficos lo visual le gusta lo visual a los clientes por eso es muy importante esto y como decíamos antes están orientados al público objetivo miren acá tengo un folleto voy a a sacar un segundo de la presentación para que me vean a mí espero que me vean todos acá tengo un folleto por ejemplo que tenía que es lo habrán visto alguna vez que es exclusivamente de cámaras y ustedes fíjense esto que decíamos que lo primero que tiene es formato de celular porque lo que busca generalmente un cliente entendimos cuando compra cámara es poder verla desde el celular poder ver su cámara del celular al instante de forma rápida de forma fácil por eso es más importante que el folleto sea un celular y no sea un dibujo de una cámara era les quería mostrar eso para que para poder evidenciar lo que les estaba diciendo y ya que hablamos de evidenciar vamos al último punto de la importancia de los materiales comerciales que está marcado en negrita y no fue un error sino que fue hecho a propósito porque entendemos que una de las cosas más importantes que tienen los folletos y los materiales comerciales es la evidencia física otra de las cosas que dice la neuroventa es que el cerebro cree en lo que ve si lo veo lo creo o sea vieron cuando uno se está caminando en el shopping y ven un cartel que dice baño a la derecha dudan en algún momento que el baño está a la derecha o directamente van para la derecha porque el cerebro automáticamente lo que ve lo cree y esto es muy importante porque nosotros cuando estamos vendiendo podemos mostrar algún producto y demás y eso mostrando productos mostrando folletos hace que la persona empiece a visualizar en su cabeza qué es lo que le estamos vendiendo porque seguramente les genera dudas pero y esto cómo será el producto y cómo me va a quedar y dónde es que se coloca bueno todos los folletos que nosotros desarrollamos para ustedes es con ese objetivo para que ustedes tengan esa evidencia física para poder mostrarles cómo se desarrolla un sistema de alarmas de cámaras cómo trabaja qué es lo que hace un servicio de monitoreo en donde en un folleto como en este por ejemplo si está explicado esa persona lo va a entender más y hasta lo toma como una especie de contrato no, si lo dice acá es verdad porque que lo diga uno a veces pero no es porque él piense no, a veces me está mintiendo no, no es que lo piense así el cerebro funciona de esa forma es muy importante poder hacérselo visualizar eso una vez cuando yo comentaba esto en una charla un instalador lo que me decía es que él lo que había hecho había sacado le había hecho trabajos a diferentes amigos conocidos le había pedido permiso para sacar fotos y filmar algunos videos y dice que esa era una de sus mejores herramientas de venta porque claro cuando se lo estamos no sé en un mostrador de un local que no podemos mostrar más que el exterior de productos en un folleto lo que hacía él le mostraba desde el celular cómo había quedado esa instalación que había hecho y claro lo visualizaba mucho más y eso también le acerca más a la decisión de compra al cliente algo importante voy a salir de la presentación es que estos folletos también lo pueden descargar ustedes perdón lo pueden descargar desde la desde la web como decíamos antes todos los que tienen usuario y contraseña para ingresar a la web de agentes.x-medio28.com van a material comercial van a la parte de folletos y estos folletos que yo les estaba mostrando los pueden descargar digital ¿por qué digital? y porque imagino que muchas veces ustedes vía mail o vía whatsapp envían un presupuesto bueno adjunten el folleto también explicativo si quieren o pueden mandarle folleto a hacer listado de difusión o lo ponernos en estado de whatsapp o lo pueden utilizar para la estrategia que quieran no es el webinar ahora pensando en estrategias digitales pero sí informando que lo pueden descargar tranquilamente de la web volviendo a la presentación y ya para finalizar lo que logramos con todo esto es esto que decíamos en un primer momento generar una buena experiencia al cliente hay una frase que me encanta que es esta que pusimos acá que es ofrece experiencias de valor a tus clientes no solo te olvidarán perdón no solo no te olvidarán un acto fallido sino que te recomendarán es decir lo que buscamos con una venta generar una buena experiencia quedar en contacto con ese cliente y buscar que nos recomienden y acá tenemos este ciclo ¿qué es un ciclo? es una serie de fases que siempre se van cumpliendo de la misma forma y lo que buscamos es que se repita ese ciclo que básicamente arranca por acá donde un cliente explora empieza a buscar alternativas cuando tiene una necesidad puntual evalúa esas alternativas y elige comprar si trabajamos bien todo esto que vimos antes la imagen personal hacemos un seguimiento de ventas como lo vimos en otro webinar y demás cuando el cliente evalúa y generalmente vamos a tener más posibilidades que nos compren y más en nuestro rubro como hablaba antes Diego ¿qué hace nuestro cliente? proyecta es decir si lo atendimos bien si fuimos puntual si le dijimos que lo íbamos a llamar a tal hora y lo llamamos a esa hora y si cumplimos con si le decimos que le vamos a mandar un presupuesto tal día y si lo mandamos tal día si cumplimos con todo eso ¿qué hace el cliente? el cerebro del cliente automáticamente y no este es el mejor porque este trabaja bien porque me cumplió en todo lo que dijo y quizás el otro al otro que le pidió presupuesto también trabaja bien pero quizás no le cumplió nada el único te llamo y después se olvidó lo llamó bueno el cliente proyecta entonces lo que hace si me atiende bien el trabajo terminado es bueno sabemos que trabajamos muy bien con todo el trabajo terminado y es importante también trabajarlo desde el primer paso de venta es decir evalúa las alternativas compra después puede expandir es decir nos compró por ejemplo un sistema de alarma y después expande como ya tomó confianza con nosotros y incorpora el servicio de monitoreo por ejemplo luego puede buscar renovar renovar algún producto y demás y por último recomendar estos dos pasos se pueden dar o no puede ser que de la compra directamente se trabaje la parte de recomendación también ya hemos hablado bastante en otros webinars de la recomendación pero sabemos que es muy importante y muchas veces cuando hablo con ustedes me dicen no yo no hago mucha publicidad yo trabajo de boca en boca claro es muy importante el boca en boca es muy poderosa la herramienta del boca en boca pero cómo lo vamos a lograr si podemos trabajar la experiencia del cliente con estos tres puntos que vimos el punto de venta la imagen personal el trabajo de la folletería le pusimos nombre pero sabemos que hay un mundo atrás de cada una de esas cosas así que es importante que lo trabajen para lograr esto el lazo de lealtad de ese cliente y que no sea solo una venta le vendí me di media vuelta y no lo vi nunca más trabajar esto de de la recomendación y del boca en boca bueno muchísimas gracias como siempre por por la atención dejamos algún bloquecito de consultas por si tienen alguna consulta puntual para hacer a veces puede ser alguno que cuente una experiencia escrita si quiere o algo que avale lo que dijimos o alguna sugerencia para hacernos lo que consideren lo pueden escribir ahí demás está decir ahora le vamos a dejar los datos que cualquier asesoramiento de todo esto que hablamos cualquier cosa que quieran trabajar en conjunto con nosotros estamos para eso estamos para ayudarlos lo podemos hacer hoy con toda la tecnología que tenemos de forma virtual lo vamos a trabajar de forma virtual alguno que tiene un local y nos quiere mostrarlo podemos hacer a través de una cámara no hace falta que vayamos al local así que bueno más que bienvenido todo eso bueno les dejo los datos de contacto pero antes de dejarles los datos de contacto me estaba olvidando algo importante son los próximos webinar que tenemos agendados seguramente en el medio va a aparecer alguno más pero les presentamos tres que tenemos uno es este miércoles pasado mañana un webinar técnico puramente técnico de consejos para la instalación de alarmas residenciales una especie de manual de buenas prácticas para la instalación muchas cosas las sabrán y las trabajarán día a día pero siempre podemos incorporar algún conocimiento interesante que son 2 a las 4 de la tarde ¿no? y como les decía la da nuestros especialistas del servicio de asistencia técnica el viernes el viernes 12 a las 4 de la tarde herramientas manejo y administración de sistema de cámaras IP estamos trabajando mucho con cámaras IP sabemos que va en un crecimiento continuo así que estamos trabajando mucho en esto de cámaras IP capacitándonos entre todos así que los invito a que estén el viernes presente y el miércoles de la próxima semana miércoles 17 también a las 4 de la tarde vamos a trabajar con algo que nosotros siempre hacemos una encuesta cuando terminan los webinar y lo que pedimos es ayúdennos ayúdennos a encontrar temas de qué trabajar porque lo que buscamos es lo que yo les decía antes a ustedes buscamos que los webinar que damos sean realmente valorados por ustedes y sean aplicables es decir lo que aprendió ya no lo puedo aplicar en 10 minutos buscamos hacerlo no en 10 minutos porque es corto sino que digamos explicarle también el cómo lo podemos hacer para que sea de fácil implementación y una de las cosas que pedía mucho es trabajar diferentes estrategias de venta para el servicio de monitoreo bueno y hemos desarrollado un webinar muy interesante que lo vamos a dar el miércoles que viene en donde vamos a trabajar esto estrategias de venta apuntadas al servicio de monitoreo cómo manejar las objeciones y demás bueno no quiero adelantar mucho pero también los esperamos para todos los que comercialicen monitoreo y para los que no también para que vean lo interesante también de este negocio ahora sí para ir finalizando les dejo los datos de contacto estos son los datos de contacto de marketing en donde tienen nuestro whatsapp en donde les va a llegar les llega toda la información que de todas las comunicaciones que vamos generando las vamos enviando por whatsapp el que no le llegan las informaciones por whatsapp le pido que agenden este número sáquenle una fotito o algo nos escriben con su nombre y apellido lo agendamos lo agregamos a la lista y les mandamos todo el número institucional y el mail marketing arroba x-medio28.com también para lo que quieran sugerencias solicitudes todos nos pueden escribir directamente ahí siempre son bienvenidos sus mensajes bueno ahora sí nos despedimos con diego muchísimas gracias a todos por estar ahí presente y nos mantenimos nos mantuvimos sostenible de gente así que les agradecemos mucho y los esperamos en la próxima chau hasta luego gracias muchas gracias hasta luego gracias